Un tribunal militar de Birmania condenó este miércoles a otros tres años de prisión a la depuesta líder del país y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, tras ser hallada culpable de dos casos de corrupción, informaron a F fuentes cercanas al proceso. En este nuevo veredicto, Suu Kyi, de 77 años y quien se encuentra detenida en una prisión de Naipido, acumula condenas por un total de 26 años de cárcel, después de que fuera declarada culpable de diversos cargos tras el golpe de estado del 1 de febrero de 2021, que acabó con el gobierno electo de Birmania. La Nobel de la Paz, quien se enfrenta todavía a más procesos, fue sentenciada a tres años de cárcel por cada uno de los dos delitos, pero podría cumplir las penas de forma simultánea. Los casos se refieren a una denuncia presentada por la policía el pasado febrero y que acusaban a Suu Kyi de presuntamente apropiarse ilícitamente de unos 500 mil dólares que habían sido donados entre 2019 y 2020 a una fundación que ella presidía en aquel entonces. Suu Kyi, encarcelada desde el golpe militar, se enfrenta a otros procesos, celebrados todos a puerta cerrada, y es acusada, entre otros cargos, de supuestamente abusar de su posición para el alquiler de terrenos y por la compra y alquiler de helicópteros. Gracias por ver el video.